Nos encontramos en esta mañana con la licenciada Anabel Elizalde, que muy amablemente nos recibe aquí en su lugar. Queremos hablar, obviamente, de nutrición, de ejercicio, de la importancia de continuar el movimiento, a pesar de las restricciones. Contanos un poco también con respecto a lo que pasó el año pasado, al contexto en el que vivimos ahora. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, ante todo, muchas gracias. Mirá, en realidad el año pasado, si nos ponemos a mirar un poquito, la gente ha aumentado muchísimo de peso, después trae las consecuencias. Sabemos que la obesidad es una consecuencia muy importante para el COVID, por lo tanto la tenemos que prevenir. Y lo más importante es determinar, a ver, qué hicimos el año pasado que nos llevó a este aumento de peso para poderlo no repetir, o por lo menos que ese obstáculo, que nos llevó al aumento importante de peso, tratemos de como remediarlo. Lo mismo pasó con la actividad física, nos quedamos en casa, tenemos estrategias para hacer actividades físicas en casa, lo que pasa que fue como quedarnos a mirar más películas, hacer juegos de mesa, los chicos jugaron muchísimo más a la play, porque bueno, había que quedarse adentro. Pero podemos estar haciendo algo de actividad física en casa, así como si las medidas dan como para poder salir a dar una vuelta o a caminar, siempre en el radio que corresponde, también lo podríamos hacer. Y no tomar como otra vez adentro, volver a repetir, yo digo, vuelvo a repetir la historia, vuelvo a repetir lo mismo que hice el año pasado, ya sé cuál va a ser la consecuencia. Bueno, esto es importante sobre todo porque hablabas de los chicos, también hubo un aumento, ¿se vio un aumento de peso en los niños, en los jóvenes? Sí, en los chicos se vio muchísimo aumento de peso, la obesidad infantil está así como muy arriba, Argentina igualmente tiene una obesidad infantil bastante importante, pero en estos momentos se ve muchísimo más, no solamente porque comen el grado de ansiedad que les genera estar encerrados, no poder ver a sus amigos, estar siempre haciendo lo mismo, juegan mucho a la play, que bueno, yo a veces digo, bueno, pero ¿qué otra cosa pueden llegar a estar haciendo? Y el hecho de estar comiendo permanentemente. Desde la nutrición, yo lo que les podría decir, más allá de que tengamos que estar encerrados y que nos tengamos que quedar adentro y que tengamos que hacer las compras, en primer lugar, tratar de buscar hacer las compras lo más saludable posible. Sabemos que la comida nos genera una acción inmediata de placer, por eso a veces estamos buscando comer, para disminuir el displacer y estar más placentero, pero ese alimento genera un placer inmediato, es mientras ese alimento está dentro de la boca, una vez que uno deglute, una vez que uno traga, disminuye, cesa, por lo tanto vamos en busca de otro. Por eso hacemos este círculo y durante toda la cuarentena pasada estuvimos comiendo, comiendo y comiendo y comiendo. Los chicos, encima, hay veces que no tienen horarios pautados, que está bueno poder determinar, bueno, a ver, se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena, porque también esto de estoy adentro como todo el tiempo, lo único que hago es ir a la pieza, de la pieza voy al living, del living voy a la heladera, de la heladera voy a la cena, y es muy poquito lo que me muevo, porque si uno tuviese un cuentapaso y se lo pone, vamos a ver que nos movemos muy poco, y en realidad siempre estamos consumiendo, o sea, le doy energía a mi cuerpo y nunca las gasto, pero la obesidad infantil es bastante importante y es para tener en cuenta. Sí, bueno, esto es muy interesante sobre todo porque también ahora nos toca este confinamiento que no sabemos cómo vamos a continuar, esperemos obviamente que vayamos abriendo toda la circulación, pero bueno, en este caso y en este momento y en este año sobre todo hay que tener muy en cuenta lo que consumimos y qué actividad física hacemos, qué cosas recomendarías, aunque sea poquitas, para que mientras estamos en este confinamiento no terminemos en un sobrepeso u obesidad. Bueno, en primer lugar que pactemos nuevamente los horarios, o sea, hay que hacer las cuatro comidas principales, tiene que estar un desayuno, tiene que haber un almuerzo, tiene que haber una merienda y tiene que haber una cena. En esas comidas lo más importante es tener como mínimo de tiempo de ingesta dos horas, si yo desayuno a las 10 de la mañana no puedo almorzar antes de las 12, ¿sí? Eso es una de las cosas. Como máximo cinco horas, si yo desayuné a las 8 de la mañana no puedo estar almorzando a las 3 de la tarde, tengo que contar como máximo entre 4 a 5 horas para hacer la siguiente ingesta. En primer lugar entonces hacer las cuatro comidas principales, que no nos olvidemos del hábito de estas cuatro comidas, de poder mantener en nuestro plato un mayor porcentaje de verduras, porque tanto en el almuerzo como en la cena podemos incrementar el porcentaje de verduras, podemos aumentar un poco también el consumo de legumbres, las legumbres están así como, me parece que no hay que comerlas y demás, con el precio que tiene la carne también podríamos aprender a comer otros tipos de proteínas, ¿sí? Entonces puedo incorporar un poco más de legumbres, como decía, siempre incorporando las verduras. Incorporar también la ingesta de agua, ¿sí? Más allá de que empieza a ser frío, el cuerpo nuestro sigue necesitando el requerimiento de agua, son 8 vasos, entonces dividirlo durante el día, esos 8 vasos, sentarse a comer para que la cabeza registre su consumo, ¿sí? Porque si yo estoy comiendo parada o estoy comiendo haciendo otras actividades o estoy comiendo mucho mirando televisión, que puede ser una de las actividades que empiezan a aumentar, lo que hace la cabeza es estar pensando en eso, ¿sí? Y no en el consumo. Por lo tanto, después decimos, ¡ay, no comí nada y capaz que me comí un paquete entero de galletitas! Pero eso sería lo más importante, las 4 comidas, respetar los horarios, aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Que no empiecen a bajar y consumir el líquido. Y con respecto a la actividad física nos tenemos que mover, de alguna forma tenemos que hacer movimientos, ¿sí? O si podemos salir a dar vueltas manzanas, o salir a hacer algún paseo, ¿sí? O poder estar haciendo alguna actividad física en casa. Si uno quiere, sí, lo puede hacer. Bueno, clarísimo, obviamente, licenciada. Pero esto es interesante porque hablabas de los horarios, ¿no? Y en esta situación, por lo general, nos levantamos más tarde, la hora del desayuno es prácticamente el horario del almuerzo. Tener en cuenta eso de levantarse un poco más temprano también sería importante, ¿verdad? Sí, en realidad el hábito del levantarse un poco más temprano, tipo 9, 9 y media de la mañana, sería ideal como para que después nos quedemos ordenados. Si eso no llega a suceder, porque sí fue una de las cosas que vimos mucho en los chicos y en los adolescentes que se acostaban a las 4 de la mañana, tendremos que ir acomodando los horarios y los iremos corriendo, ¿sí? Pero bueno, lo ideal, ¿sí? O lo aconsejable sería sostener el hábito de acostarse un poco más temprano y de levantarse, obviamente, entonces más temprano. Y las pantallas no ayudan en estos casos, ¿verdad? Las pantallas ayudan solamente a un mayor consumo, ¿sí? Y a un mayor sedentarismo. Mal usadas generan, en este caso, siendo licenciada en nutrición, la obesidad aumenta en relación a la pantalla. Bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque si bien ya lo vimos y ya lo hemos hablado y el año pasado vivimos una situación bastante igual, parecida o igual, es importante tenerlo en cuenta, porque pareciera que nos olvidamos de alguna manera, ¿no? Pero, sí, en realidad nosotros no nos olvidamos de esto y mi recomendación fundamental es rever, ¿sí? Repensar qué fue lo que sucedió el año pasado y no volver a repetir las mismas acciones. A lo mejor algunas se pueden llegar a repetir por la circunstancia, pero hay otras que podemos mejorarlas. Entonces, dentro de lo que podemos mejorar, tenemos que tomar la decisión, tenemos que ser decididos en decir, bueno, esto no lo hago porque me hizo mal, esto no lo hago porque sé que después perjudica a mi salud a la larga y, bueno, esa parte ya la sabemos. Bueno, mejoremos, que tenemos todo para mejorar. Exacto, exacto. Bueno, y también se mezcla un poco la angustia que genera toda esta situación o cuando tenemos algún familiar enfermo o internado o en alguna situación compleja de salud. La angustia también influye, ¿verdad? En estas situaciones, si bien el área emocional tal vez no es tu área, pero bueno, ¿influye también en la alimentación? Sí, era como te decía hace un rato, en realidad uno por medio de la comida buscó placer, ¿sí? Entonces, si estoy angustiada, si estoy triste, también si estoy aburrida, ¿sí? Todas aquellas emociones negativas, ¿sí? Yo trato de acudir a un placer. Uno está muy acostumbrado a acudir al placer de la comida, también podríamos ver cómo desarmar, ¿sí? Y poder salir por otro lado en vez de acudir a la comida. Entonces, con la comida uno genera un círculo vicioso. Está triste, ¿sí? Come, ese comer le genera culpa, esa culpa me genera otra vez displacer, ¿sí? Entonces, vuelvo a comer. Y ahí es ese círculo donde en realidad uno tiene que trabajar y tiene que tomar decisiones para poder salir y que no sea la comida en realidad para disminuir esta sensación de angustia o de displacer. Gracias a ustedes.